Estrategia, negocios y dinero con Larisa Dávila. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda su amiga Larisa Dávila, productora del podcast Estrategia, negocios y dinero y consultora de negocios. Es un placer para mí estar con ustedes nuevamente el día de hoy y agradezco mucho a todo el equipo de Arcanaza Radio por hacer posible que yo sea parte de este segmento. El día de hoy quiero hablarles del tema de la visualización en los negocios. En la actualidad es mucho más fácil emprender que antes y uno puede abrir su empresa desde su casa, pueden trabajar en un espacio pequeño, a veces ni siquiera tienen que tener acceso a una tienda, sino que se puede hacer todo en línea y esto facilita mucho la cuestión de emprender. Sin embargo, nos vemos, nos enfrentamos con otros retos como lo son la tecnología y la visualización. O actualmente la gente confía mucho en la tecnología para encontrar las cosas que están buscando. Y es importante que nosotros como empresarios nos hagamos visuibles a nuestro posible cliente, a nuestros posibles clientes. No necesariamente, si nosotros estamos en Laredo o estamos en Austin o en Monterrey, no necesariamente tenemos que tener clientes de la ciudad. Con la tecnología, sin importar que sea psicólogo, doctor, abogado, ahora puedes conseguir clientes de otras ciudades, de otros estados, inclusive de otros países. Y por eso es súper, súper importante que tengamos nuestras plataformas listas para que la gente nos pueda encontrar. Algunas recomendaciones que yo les doy a mis clientes con respecto a las plataformas que deben de tener incluyen, por supuesto, el famoso Facebook, donde uno puede tener su perfil personal y después tiene que tener el perfil de su empresa. En el perfil de su empresa es importante demostrar la actitud que uno tiene para con su empresa, para con sus clientes, qué lo hace diferente, qué lo hace especial, tener una conexión diaria con nuestros clientes. En algunas ocasiones no estamos tan comprometidos con nuestras redes sociales, pero de perdido una vez, una o dos veces por semana, es ideal que ustedes estén teniendo ese contacto con la gente y estén trabajando para que los puedan encontrar y puedan saber de qué se trata su empresa. Otra plataforma que yo recomiendo que tengan, sin importar en qué país están, ya sea en Estados Unidos, en México o cualquier otra parte del mundo, es importante tener Google. Google My Business es una plataforma que es completamente gratis y que les puede ayudar a que la gente los encuentre con el mapa. Entonces, por ejemplo, si ustedes o alguna persona, algún cliente de ustedes googlea la tienda más cercana a mí de artículos para oficina, si una persona googlea esta información y ustedes han hecho su tarea, entonces ustedes van a ser encontrables. La gente puede encontrar dónde están ubicados y pueden llegar hasta ustedes por medio del mapa, pueden llegar a su página web o pueden llegar, pueden ver los comentarios de otras personas. Si ustedes han hecho su tarea, pues también van a encontrar fotos de sus productos o fotos de sus servicios y las recomendaciones que sus clientes pueden tener para que ustedes tengan un perfil que los haga más confiables para las personas que quieren comenzar a trabajar con ustedes. Claro, Google es el buscador más grande, pero también existe Bing, que es la plataforma competencia de Google, pero que es propiedad de Microsoft. Entonces, muchas personas que tienen una computadora Microsoft y que no tienen mucha experiencia con instalar Google como su buscador primario, entonces van a llegar a ustedes por medio de Bing. Otra plataforma que no es tan famosa como Bing y como Google es la plataforma de Yahoo. Algunas computadoras o algunos teléfonos vienen, aunque esto es cada vez menos y menos frecuente, muchas computadoras todavía tienen el buscador Yahoo o algunas personas que todavía tienen su cuenta de email con Yahoo. Cuando abren su buscador, lo primero que encuentran es Yahoo. Entonces, la plataforma de Yahoo para los negocios se llama Yext y yo les recomiendo mucho que tengan su información lista en Yext para que sus posibles clientes los puedan encontrar por este medio. Otra recomendación que tengo para ustedes es una plataforma que en Estados Unidos es muy famosa y en México apenas está agarrando fuerza y esa es Yelp. Yelp es Yelp.com. Esa plataforma es la parte moderna de Yellow Pages y ya tiene bastantes años que está muy popular en los Estados Unidos y actualmente está agarrando fuerza en México. También, si ustedes tienen un restaurante, algún bar o algún café que podría ser de interés para personas que visitan de otra ciudad, existen plataformas como TripAdvisor y TripIt que ustedes pueden utilizar para subir la información de su empresa y posiblemente conseguir clientes que vienen de otras ciudades y los van a buscar. Aunque su ciudad o aunque su mercado esté principalmente basado en la comunidad local, si ustedes están dentro de TripAdvisor o de TripIt, ustedes están expandiendo sus posibilidades de que los encuentren. Ahora, si sus servicios son profesionales o si ustedes desean mantenerse activos en las plataformas para servicios profesionales, pueden usar la plataforma de LinkedIn. Actualmente, esta plataforma tiene muchísimo movimiento en México y se las recomiendo mucho si ustedes son proveedores de servicios como, por ejemplo, abogados o consultores de negocios, como recursos humanos o simplemente si ustedes actualmente están en una compañía y están trabajando como supervisores, como managers, como profesores, cualquiera que sea su profesión, es importante que tengan su LinkedIn. En LinkedIn es mucho más fácil desarrollar su credibilidad en esta plataforma si lo hacen despacio y a largo plazo. Con esta plataforma ustedes pueden poner toda la información que habla de ustedes en el aspecto profesional, como por ejemplo, las investigaciones que están haciendo, las organizaciones en las que están involucrados, las certificaciones y premios, los reconocimientos que reciben. O sea, es una forma de mantener tu resumen o tu currículum vitae actualizado. Por ejemplo, si tú eres un abogado y tienes tu plataforma, tu página web y tienes tu Google y tu Facebook, si tú aparte tienes tu LinkedIn, ahí vas a conectar con otros profesionales que posiblemente necesiten tus servicios y van a conectar contigo por este medio. Es importante que, especialmente en las plataformas como en Facebook, en Google y en LinkedIn, ustedes estén actualizando su información semanalmente. Una publicación, algo sencillo, compartir un artículo, hace que ustedes tengan movimiento. En LinkedIn una persona ha alcanzado la meta de conexiones cuando llega a las 500 conexiones o más. Si ustedes se ven en la necesidad de crecer su plataforma profesional, es mejor que lo hagan despacio y que lo vayan haciendo, vayan creciendo su red de profesionales con tiempo y tranquilos. Esta es una recomendación muy buena y es muy importante. Estoy segura de que ustedes le encontrarían bastante beneficio. Si aún no la tienen, yo recomiendo que empiecen a trabajar en ella ahora. No nada más van a conectar con la gente que está dentro de su comunidad, sino que también van a conectar con personas en otras ciudades como Monterrey, San Antonio o más. O sea, mientras ustedes estén en esa plataforma y haya personas con quienes conectar por este medio, lo pueden hacer. Es muy benéfico para ustedes y para su empresa. Y ahora, si ustedes están en el servicio de banquetería o de decoración o cosas para el hogar, cosas que están dirigidas a madres de familia, pastelerías y otras industrias que entran en este espacio, entonces también pueden hacer uso de la plataforma de Pinterest. Ahí no hay muchísimo tráfico, pero el tráfico que existe es muy efectivo y la gente va a conectar con ustedes buscando ideas y posiblemente hasta puedan conectar para pedirles algún tipo de consultoría o servicio de la industria en la que ustedes trabajan. Si sus clientes son jóvenes o si ustedes buscan llegar a la audiencia joven, estamos hablando de 30 años para abajo, Instagram es una excelente plataforma. Y aún aunque ustedes no tengan el mercado de 30 años para abajo, hay mucha oportunidad de crecimiento en Instagram, de conectar y lo fácil de Instagram es que está ahora, está conectado con Facebook y si ustedes están trabajando en la plataforma de Facebook ya, entonces pueden fácilmente ligar su plataforma de Facebook y la de Instagram y entonces están activos en dos plataformas al mismo tiempo que pueden conseguir clientes por medio de las dos plataformas. Es importante tener conexión con sus clientes, se recomienda que por lo menos tengan una publicación diaria, pero si no lo pueden hacer con que tengan una publicación por semana y se mantengan activos. Otra posibilidad es que consigan personas que se encargan y se dedican a trabajar en las plataformas de las personas o de los negocios para que crezcan sin que la persona se tenga que desviar de su técnica o de su trabajo y se puedan concentrar en lo que ellos están haciendo, mientras que una compañía experta se encarga de sus redes sociales. Una de las cosas que recomiendo mucho es que siempre mantengan, siempre mantengan el acceso a sus plataformas muy seguro y tengan todas las contraseñas a la mano para que nunca vayan a perder sus negocios, porque si se les dedica mucho trabajo y mucho tiempo, entonces es una lástima que a veces algunas empresas tienen duplicadas las plataformas como la plataforma de Facebook o la de Instagram, porque la abren y luego no le ponen atención, se les olvida la contraseña y la cierran. Tómenlo como algo en serio, posiblemente en el pasado era algo como opcional, pero actualmente es muy importante que estén en las redes sociales, tan importante como lo es que hagan relaciones públicas de persona a persona en su comunidad. Y pues bueno, esta es mi recomendación para ustedes el día de hoy y espero que les sea de utilidad. Y pues bueno, por supuesto que es importante tener tu página web, más no es imprescindible actualmente si ustedes tienen sus plataformas de redes sociales bien cuidadas, bien definidas, con la información que necesitan para conectar con sus clientes, muchas veces ni siquiera es necesario que tengan, hagan la inversión de una página web, a menos de que su compañía haya crecido al punto de que sí la necesitan, entonces es una muy buena herramienta de trabajo y también tiene diferentes parámetros con los que se puede medir para alcanzar las audiencias que estamos buscando. Espero que esta información les sea de muchísima utilidad y yo estaré con ustedes la próxima semana para darles un segmento más de estrategia, negocios y dinero. Les mando un fuerte abrazo desde la ciudad de Austin, Texas y si les gustaría conectar conmigo lo pueden hacer por medio de las redes sociales, estoy en Facebook y en Instagram como Estrategia Negocios y Dinero, también me pueden encontrar en LinkedIn como Larisa Dávila o pueden visitar mi sitio web estrategianegociosydinero.com. También me pueden escuchar con las grabaciones de segmentos anteriores en Spotify, en Google Music y en Apple Podcast. Pues con esto me despido, les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos la próxima semana. Muchos saludos a todo el equipo de Arcanaza Radio. Les mando un fuerte abrazo. Gracias. Estrategia, negocios y dinero con Larisa Dávila.